Y en otros temas, unos ladrones le robaron a la casa de Shakira y Piqué en Barcelona, España. Imagínese usted que los pillos aprovecharon que el futbolista se fue a visitar a su esposa en Alemania, donde dio tremendo concierto para cargar con varios objetos de valor, entre ellos unos relojes de lujo, del astro, del fútbol. La policía sospecha que los responsables pudieron haber sido trabajadores de la pareja, pues los delincuentes sabían exactamente lo que querían llevarse y dónde estaba. Y qué lástima, porque realmente que ellos se veían de lo más felices en el camerino de la cantante, mientras estos pillos hacían de las suyas en su hogar. ...que sorprende a habitantes de un río en el oriente boliviano, y que creen es la víbora gigante de tres cabezas que vive en el lugar. Existen esas víboras de tres cabezas.